¡Woo! ¡Woo! Trate y trate de negar ese amor tantas veces Baby, sin lágrimas puedo negar Si al final yo te la veré demasiado Como yo, como yo, nadie te ha amado Cada uno de eternidad, cada amanecero comienza Y si no eres nada más que fácil enseñar Tantas noches de intimidad parecían no acabar Y si no te la voces sabias, nada más que fácil enseñar Sé que en verdad el amor al final siempre fue No lo pude salvar, voy a apagarlo con creces Venirte, sin mis lágrimas puedo negar No lo pude salvar, voy a apagarlo con creces Como yo, como yo, nadie te ha amado Y por eso sigo esperando Como yo, como yo, nadie te ha amado No lo pude salvar, voy a apagarlo con creces No lo pude salvar, voy a apagarlo con creces No lo pude salvar, voy a apagarlo con creces No lo pude salvar, voy a apagarlo con creces No lo pude salvar, voy a apagarlo con creces No lo pude salvar, voy a apagarlo con creces Se lo so Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!